Música Señores, miren, hace unos minutos se leyó la solicitud de medida de coerción con el caso Operación Medusa con un resultado de 18 meses de medida de coerción para Jean Alain Rodríguez y tres más de los imputados el señor de Moya le impusieron una garantía económica y hemos estado revisando las redes sociales, señores miren, y de verdad que es lamentable se ve un gran regocijo por una gran cantidad una cantidad enorme de usuarios de las redes sociales con esta sentencia de medida de coerción donde se le imponen 18 meses en Najayo a Jean Alain Rodríguez en el término personal en el término personal quiero decir que no me alegra nada esto porque uno hace el oficio de comunicación no con el sentido personal sino con el sentido profesional y nosotros tratamos de hacer una comunicación objetiva crítica y de frente a los intereses de la nación no con la intención de persecución contra nadie o de celebrar cuando se impongan medidas de este tipo celebrar porque alguien fue a la cárcel lo que sí nosotros tratamos de hacer es que las personas que violan la ley a lo que nosotros elegimos como pueblo para que dirijan los destinos de nuestra nación que traten de actuar apegado a como establece la constitución y como establecen las leyes porque nadie puede pretender que puede estar por encima de la ley en el caso de Jean Alain Rodríguez se creyó en un momento que él estaba por encima del bien y del mal construyó un ministerio público a su imagen y semejanza eligiendo fiscales con unos procesos amañados atropellando a gente en el tiempo de Jean Alain señores ahora se queja se quejaba de que había una alerta migratoria en su contra cosa que la propia magistrada Germán la retiró por ella entender que esas esas medidas son violatorias a la constitución y violatorias a las leyes pero es bueno resaltar que en el tiempo en el tiempo de de Jean Alain que estuvo al frente del gobierno se imponían a razón de cuatro alertas migratorias por día señores por día es decir se hizo aquí un abuso enorme de los mecanismos represivos del Estado o no represivos porque se supone que el ministerio público es un órgano persecutor de los delitos el órgano del Estado porque el cuerpo de represión debe ser la policía y el ejército pero estas personas se constituyeron en persecutores en interventores de celulares en la gestión de Jean Alain señores se interceptaron 18 mil celulares de una manera fraudulenta utilizando supuestas persecuciones a narcotraficantes delitos de otros tipos y se insertaban dentro de esas intersecciones telefónicas a periodistas opositores al gobierno a dirigentes de la oposición tal es el caso de Yayo Lovatón y algunos otros que tuvieron intervenciones de sus celulares con órdenes fraudulentas entonces es es increíble como la reacción en las redes sociales de la celebración que se ve a borbotones de la gente celebrando la imposición de una medida de coerción entonces eso llama a reflexión a lo que salieron a lo que están y a lo que es posible estén pensando en el día de mañana acceder al gobierno entiendan que el gobierno que el Estado es para ir a servir al pueblo no es para usted entender que usted puede utilizar los recursos del Estado comprar equipos para interceder para intervenir en teléfono que usted puede desde los mecanismos del Estado tratar de construir proyectos políticos a costilla de los recursos del Estado y que usted cree que puede avasallar pisar gente pensando en que eso usted tiene una patente de cosas para usted hacer todas esas cosas y que en algún momento de su vida no se le va a pasar balance o no se le va a pasar la factura falso esos tiempos cambiaron esos tiempos pasaron a la historia de que aquí tenemos muchísima gente que ha muerto en su cama tranquilamente que asesinaron que mataron que robaron que le quitaban propiedades a parceleros que iba un general y le decía mira esta finca mía esos tiempos pasaron a la historia esto ya en estos tiempos de tecnología y de derecho eso no es permisible eso no es permitido ya eso no se va a permitir y estas generaciones estas nuevas sociedades no van a permitir que ningún funcionario crea que va a estar por encima de la ley eso de que usted era amigo de un funcionario y por ejemplo que se yo a través de bienes nacionales interceptaban una propiedad que supuestamente no tenía papeles o de que esa propiedad era de un extranjero y se fue y se desapareció y que dejó una gente cuidando dejó una mujer una esposa y que usted iba y se adueñaba de eso y se la quitaba esos tiempos pasaron porque usted pueda de que usted puede silenciar a uno puede silenciar a dos ya usted no puede silenciar a las comunidades señores antes antes la gente tenía que valerse de ir a un medio de comunicación para ver si le ponían una denuncia y si el dueño de la emisora o el o el coordinador de un programa le daba el deseo de hacer una denuncia señores a través de estos aparatitos a través de estos aparatitos ya la gente tiene acceso a hacer una denuncia que lo puede ver el mundo entero y Ananay se burdó y pisoteó a Miran Germán y eso le ha salido bastante caro no nos alegramos por el asunto personal porque reiteramos esto no es personal señores esto es profesional y esto nosotros hacemos un ejercicio comunicacional en procuras de buscar el bienestar para la sociedad para el pueblo que se entienda en eso nosotros no tenemos nada personal contra nadie contra nadie ahora bien que se miren en el espejo lo que están miren hay que resaltar que eso es otro tablazo que se apunta el otro que hizo la denuncia en este caso es decir tanto con la ejecución del asunto del Coral con Adán Cáceres y esto fue el que hizo la denuncia así que a todo el que sepa a todo el que Guido le haya sometimiento que sepa que fácilmente tiene su obra contada y que tiene que estar pendiente a que si su cadena la están arrastrando y no se dan todo cuenta eso es para los que llevan anotaciones porque reiteramos esto no son asuntos personales pero si usted está sometido por Guido tenga casi la seguridad de que es posible que usted tenga la soga arrastra y no se haya dado cuenta para buscar